ok y mexicano tenemos muchas variaciones mexicano está el 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 del centro que se dice chilango y es como cámara hijo de tu puta madre te voy a agarrar a vergasos pinche pendejo hijo de toda tu chingada madre a ver a quién la presta más la riata así habla cuáquiti así habla cuáquiti 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 así habla le hace anda roger llega a tu madre pinche pendejo hijo de tu puta madre es verdad sí 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 luego tenemos el acento norteño que es el que tendría que tener yo pero no como que no lo tengo y es como hay unos taquitos hijo de su chingada madre vamos por unos pinches taquitos vamos a ponernos pedos cabrón en la verga y luego tenemos el yucateco que es el del sur que es el gusto espérate no me no me acuerdo de pero es como es como a que buen clima hace a voy a ir con mi chichi de tu puta madre bomba ah e y just finra y 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 Gracias.